¿Qué va a hacer el grupo parlamentario socialista? Y Óscar López le contesta a Óscar López que está de acuerdo en que Óscar López sea senador. El grupo de izquierda socialista dice que no se lleve la propuesta porque no ha seguido los trámites propios del propio partido, en lo que yo no entro. Y lo otro que sabemos es que el secretario fulminado Villarrubia dice que si él tuviera que proponer, propondría a alguien que fuera de Castilla y León, que viviera en Castilla y León, que trabajara en Castilla y León y que tuviera compromiso con Castilla y León. Es decir, creo que al único de toda la Cámara que no propondría sería Óscar López. Pero claro, eso es lo que dicen ellos. Es que la pasada semana ha habido una reunión, según han informado los propios medios, del grupo parlamentario socialista, a la cual no ha asistido ni la mitad de los parlamentarios, y Óscar López les ha pedido por favor, por favor, que les sean leales. Realmente, con todo este panorama, pues saber qué es lo que va a pasar, yo no tengo ni idea, sinceramente. Pero esto es lo que hay, ¿no?